Ay, 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 bueno, el próximo lunes, si no me equivoco, es el lunes, ¿verdad? Exactamente. Pero ya no voy a estar dando otra fecha. El próximo lunes es una noche de estreno con la nueva producción extraordinaria. Créanme que se va a sorprender, se va a enamorar, se va a enojar con Humberto Zurita, seguramente. Lo van a adorar. Y nos van a amar a nosotros también. Bienvenidos, bienvenidos. Vamos a conocer un poquito de esta historia, de esta telenovela, Vivir a Destiempo. Vivir a Destiempo. Humberto, bienvenido. Gracias. Humberto Zurita, que haces el papel de Rogelio. Así es. Ya me contarás. Y aprovecho por tus 19 años. Exactamente. Muchísimas gracias. Gracias. Estamos de fiesta. Estamos de fiesta y qué regalazo, y qué regalazo además. La guapísima Edith González. Edith, te dejo de ver unos días y regresas guapísima. Tú porque eres un divino. Muchísimas gracias por recibirnos. Paula, que será una mujer que tendrá que tomar unas decisiones fuertes. No va a ser nada sencillo la decisión que tendrá que tomar. Y por amor además. Por amor y por amor a sí misma además. Porque aquí el asunto es hablar un poco de lo que es la autoestima, ¿no? Donde de pronto nos perdemos en las fantasías de los hijos, o nos vemos reflejados en cumplir con ciertos canones sociales, en cumplirle al marido. Y dónde están las ilusiones de uno, dónde queda tu persona, ¿no? Es lo que ella tiene que perseguir a lo largo de la telenovela, su sueño, su autoestima, volverse a parar en dos pies. Créeme que muchísimas personas, hombres y mujeres, se van a identificar con esto. Exactamente. Ese ha sido exactamente mi punto, Javier, que no es una temática femenina, es una temática del ser humano. Exactamente. Y Ramiro Fumasoni, tú llegarás, Alejandro, pues en un momento complicado en la vida de Paula. Estoy volteando a ver porque todavía no me familiarizo mucho con los nombres. Exacto. Paula, ¿no? Llegarás en ese momento complicado en la vida de Paula. Pues sí, nos reencontramos luego de casi 20 años. Cada uno con su vida, cada uno con su matrimonio. Y pues yo voy a tratar de luchar por los valores que tengo, ¿no? Que me dieron mis padres y mantener mi familia y ella tiene también las cosas con su familia. Y bueno, poco a poco se va a ir armando todo esto. Una familia complicada la tuya. Pues complicada, sí. Con el tiempo se va complicando. Una esposa, porque ya investigué por ahí, una esposa un poquito... Un poquito... Un poquito ligera. Ligera. Alegre. Folclórica. Espirituosa. Sí, muy dada. Humberto, cuéntame de tu personaje. Edith te platicaba un poco de lo que ocurre con ella y yo creo que tiene mucho que ver lo que ocurre con estos dos personajes. Porque es una historia... Mira, Javier, lo importante es que estamos regresando como a una telenovela clásica. Correcto. Donde no hay un subgénero de policiaco, por ejemplo, que hay balazos y... El que se muera se va a morir de muerte natural, ¿no? Aquí el problema es una familia que es disfuncional porque crecieron, pues no como dice Gibran, no crecieron como las columnas de un templo, ¿no? Firmes y separados, sino que se fueron distanciando en el crecimiento de este matrimonio y eso hace que esta mujer, Paula, trate de invertirle a su propio tiempo para ser la mujer que ella te está hablando de que renace. ¿Por qué? Porque Rogelio también la ha dejado atrás. Rogelio es un tipo que se siente también dejado de lado, que... O sea, habrá las razones para que sea tan pesado y para que sea tan miserable. Sí, o sea, yo creo que el ser humano actúa... Vamos, William Shakespeare decía una cosa muy importante. Mis personajes no son buenos ni malos, actúan según sus circunstancias. Exactamente. Y eso es lo que creo que ocurre con esta historia. Eso es buenísimo porque eso hace que el público se pueda identificar. Edith hace rato te decía, sí, lo van a amar. O sea, lo estamos viendo en el set, por ejemplo, la gente que está atrás de cámaras, de pronto con lo que hace Rogelio, que puede ser muy malo para algunos, de pronto los hombres dicen... Bueno, sí, pero también es que tenemos dos directores muy inteligentes, que es Fabián Corres y Javier Patrón Fox. Tenemos una productora fantástica que es Fides Velasco y un guión muy bueno por Eric, perdón que te interrumpa. Sí, no, no, siempre me interrumpo. Así se llevan todo el tiempo. Pero lo que es importante aquí es que la historia está tomando un cuerpo y una vida que no es estereotipo. Somos arquetipos con los que estamos moldeando seres humanos, seres vivos cada día en la filmación. Pues allí estaremos el próximo lunes, el tiempo es muy ingrato y más en este noticiero. Estamos viviendo a estiempo. Además, rápido, rápido, tenemos un gran elenco. Está Sánchez Navarro, está Verónica Merchan, Juan Manuel Bernal. Wendy de los Cobos. Marta Verdusco. Se está regresando a la telenovela con esta calidad, ¿no? Bueno, y que nos sigan, por favor. Ya me soltaron la música. En la página oficial de Twitter. Ahí estamos entonces. Es arroba vivir a destiempo. El próximo lunes, mucho éxito que estoy seguro que lo tendrán. Muchas gracias. Vamos a venderles algo los anuncios y volvemos en el día. Vamos a contar.